... Supongo en los 80, época de Paracultural, Cero Bar o Café Einstein, era una irrupción del arte desde cualquier concepto... ...superar la dictadura y demás. Hoy celebrar la vida, los hijos, la familia, la aparición de tanta gente alrededor, supongo que hacen que Fuerza Bruta sea una certificación de la vida... ...con esto de la adrenalina que caracteriza el show, ¿no? Sí, 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 de una. Y después, la influencia grande del cine, ¿no? Yo, para mí el cine es como... ...me envidio mucho a la gente, casi así. Porque lográs, ¿viste? Con la cámara vos lográs meterte, vos como espectador te metés, te metés en distintos mundos, podés estar viendo un susurro... ...y de golpe sentás en un helicóptero en una ciudad, o sea, vos como ojo del espectador... ...modificás todo el tiempo el punto de vista. Y el teatro, si vos me sentás en una butaca, me matás porque me das un solo punto de vista, veo todo... ...entonces nosotros salimos de ahí, que te dejamos a vos libre en el espacio... ...y te atacamos de arriba, de abajo, del costado, entonces de golpe vos tenés una chica acá... ...que te puede dar un beso, y de repente esa chica está corriendo a 12 metros... ...ustedes jugás con ese punto de vista del espectador, jugás con eso de que te pasa en el cine... ...que por ahí lo que ves no es lo más importante, sino lo que vos creés que está pasando afuera de la cámara... ...entonces el cine tiene una influencia muy grande en nuestro lenguaje también. ¿Qué pasó con los públicos, no? El argentino siempre, como en los recitales, el mejor del mundo, supongo... ...y después lo otro. Claro, bueno, en la Argentina o en Sudamérica somos más físicos, ¿viste? Y el lenguaje nuestro es físico, o sea, que la gente golpe en un momento baila, o que los abrazás... ...o te metés entre medio, es como... están a favor de eso, digamos, van para adelante. Después vas a Japón, que es un país donde se saludan y no se tocan... ...donde en la calle hay un millón de personas caminando y hay un espacio alrededor de cada uno, es increíble. Todo el tiempo vos te sentís torpe, chocás a la gente, los tipos de gente son todos... ...y hacer un show así ahí, sí, es como otro viaje, porque ya bastante loco es el lenguaje, digamos... ...para cualquier lugar de Sudamérica, para Japón ya directamente los tipos de como... ...y la reacción es muy fuerte, es muy buena, ¿no? Tenemos el show ahora en Japón y está siendo bárbaro y es muy lindo eso. Pero en China, por ejemplo, fuimos y la gente no está acostumbrada ni siquiera a ver cosas más normales... ...entonces vos llegás con algo tan deforme que los tipos lo toman casi como natural... ...porque dicen, bueno, está todo tan raro, entonces es como muy linda la experiencia. A mí me gusta como esa cosa de romper con la expectativa, ¿viste? Con sacarte del día a día. Vos apenas entrás al show ya no sabes dónde pararte, ya te das cuenta que no sabes para dónde mirar... ...entonces yo ya te saqué de lo cotidiano, ya te saqué de tu zona de confort, de su... ...entonces empezás a despertarte, porque ahí tenés que estar alerta. Cuando vos estás haciendo algo por primera vez, estás alerta, ¿viste? Si estás cambiando de autoridad, voy a ir por la misma calle. Entonces ya ahí la idea es agarrar a ese espectador que está alerta, que está atento, que quiere vivir algo nuevo... ...y ahí, bueno, durante una hora, palo, 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 y que se vayan felices, ¿viste? Que se vayan con adrenalina, con energía, a, no sé, a comerse el mundo. Como dijo Cotupecu, podría hacerse sin el suelo, ¿no? Sí, de una, sí, 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 sí. Dicky James, gustazo, ¿eh? Muchas gracias. Dicky James, esto es Fuerza Bruta en Verde Plata.